En la conferencia de prensa matutina de Palacio Federal, el presidente dio a conocer que se analiza una tercera aplicación de la vacuna contra COVID-19, esto primeramente para grupos vulnerables, dando prioridad a los adultos mayores. Andrés Manuel López Obrador dijo que dicha propuesta deberá ser revisada por los especialistas en el tema de salud, quienes autorizarían, si es necesaria, la tercera dosis. Y se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos mayores, pero eso todavía lo tienen que decidir los médicos, los especialistas. El presidente agregó una invitación a la población a que se vacune y complete el esquema. Señaló que él y el secretario de salud, así como todo el gabinete completo, ya cuenta con sus dos dosis. Informó Jessica Salinas.